Lo que un conductor no debería hacer, adelantar en doble línea, antes de hacerlo, vas adelante, y video completo. Saludos a todos estamos por la carretera central Perú, a punto de pasar por el túnel Cacray, 580 metros, entre Lima y Huancayo, este túnel, es parte de la infraestructura vial que atraviesa la cordillera de los Andes. ¡Mira! ¡Otra maestra! ¡Vamos, Andréito! ¡Esto! ¡Guancayo, te saldrá nuestra presión! Para el conductor, según las normas de tránsito, adelantar en una doble línea, antes de un túnel, es considerado una falta grave. Esta acción representa un peligro tanto para el conductor que realiza la maniobra como para los demás usuarios de la vía. Las dobles líneas indican que está prohibido adelantar en esa zona, ya que es un tramo de la carretera, en el que las condiciones de visibilidad pueden ser reducidas, como sucede en los túneles. Adelantar en esta situación aumenta el riesgo de colisiones frontales, que suelen ser de alto impacto y pueden resultar en lesiones graves o incluso fatales. Es importante respetar las normas de tránsito y conducir de manera responsable, evitando adelantar en lugares prohibidos como las dobles líneas, antes de un túnel. Quiero aprovechar este espacio para enviar un saludo especial a todas las personas que comentan y comparten nuestro contenido desde diferentes países. Su apoyo y participación son fundamentales para nosotros, ya que nos motivan a seguir generando contenido de calidad y relevante. Nos llena de alegría saber que nuestras publicaciones han llegado y resonado en lugares lejanos, conectando con personas de diferentes culturas y contextos. Apreciamos enormemente el tiempo que dedican al interactuar con nuestro contenido, ya sea dejando comentarios, compartiendo nuestras publicaciones o recomendándonos a otras personas. Sin duda, el alcance global de internet nos permite crear lazos y establecer una comunidad diversa y enriquecedora. Agradecemos su contribución al crecimiento de nuestra plataforma y esperamos seguir brindándoles información valiosa y entretenida. Nuevamente, un saludo especial a todas las personas que nos siguen, comentan y comparten nuestro contenido desde diferentes países. Su apoyo es invaluable para nosotros. Gracias a ti por ver nuestro video, apreciaremos enormemente si decides compartirlo, reaccionar o dejar un comentario. Tu participación es muy valiosa para nosotros, ya que nos ayuda a alcanzar a más personas y a conocer sus opiniones y sugerencias. Gracias por tu apoyo.